2 2 1 2 2 2 4 5 5 6 7 7 8 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 22 23 24 ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿A quién muerdes vos? Te sangraste tus mentiras, creyendo confusión, creaste en el control Y te ríes, nunca encarnarás la infección en nuestras vidas Y obstruimos un sol con la semilla de una salida Y obstruimos un sol con la semilla de una salida Eso es uno que se muestró No vamos a hacerlo Gracias por ver el video. 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 Así es, Libera Radio, porque la palabra pertenece a todos. Y a todas. También a todas, nos incluimos. Así es. Y a todas. Y a todas, así es. Claro que sí. Y pues estamos aquí en Terapeando en Sociedad, que es un espacio de reflexión, de conocimiento y herramientas para una salud mental, en bienestar a nivel personal y colectivo. Exactamente. Así es. Y el tema de hoy es, bueno, hoy iniciamos un ciclo de conferencias que se llaman Defectos de Carácter. Son siete conferencias por cada uno de los defectos. Y el día de hoy le toca a la mamá de todos, que se llama Orgullo o Soberbia, ¿no? Este, los defectos de carácter también conocidos originalmente como virtudes no desarrolladas. Estos defectos los conocemos el día de hoy comúnmente como pecados capitales, ya que fueron adoptados en hace muchos años por la Iglesia Católica, pero ya existían antes de eso, ¿no? Y los defectos de carácter son siete. Antes de mencionarlos, le diré que si fueran perritos, ¿no? La mamá de los perritos sería el Orgullo. Ella es la que los defiende y los cuida y los mantiene. El Orgullo. Luego viene la hija mayor, que es la envidia. Luego la avaricia, la gula, la pereza, la lujuria, y al final el hijo favorito, que es la ira. Y la ira es su hijo favorito del Orgullo, porque resulta que el Orgullo tiende a justificar cada uno de sus hijos sus actos. No, no, mi hijo no, dice uno. No, 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 si mi hijo es bueno, ¿no? No, 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 o sea, no, no es que sea lujurioso. Lo que pasa es que, pues, peace and love, ¿no? Y entonces, cuando alguien te dice algo que va con la finalidad de que veas cuál es tu efecto de carácter, inmediatamente el Orgullo va a salir a justificar el por qué, por qué sí, ¿no? Y si no, la justificación no es válida, pues sale la ira a defenderlo. Por eso es su hijo favorito, la ira, ¿no? La defiende con todo y todo. ¿Ibas a decir algo? No, nada, no. Es que me agarra el micrófono y... Sí. Y por si no se ha notado. Sí, sí, nada. Pues entonces, estos defectos de carácter, que son siete, los se pueden vivir o representar en la vida a través de tres formas, que son los instintos. Todos tenemos el cerebro reptiliano, ¿no? Aún todos los seres humanos compartimos este cerebro reptiliano que tienen también los animalitos, ¿no? Nosotros, aparte de eso, pues tenemos otros, ¿no? Terminando en neurocórtex, pero nosotros nos desarrollamos más en cuanto a más cerebros y los animalitos se quedaron con el reptiliano. Y al igual que ellos, pues tenemos instintos. Hay un instinto social, o sea, todos los seres humanos tendemos a vivir en comunidad, igual que los animalitos. Por ejemplo, los perros viven en... Los lobos, perros, ¿no? En manadas. En manadas, así es. O jaurías. En jaurías. Ajá. Los peces. En cartumen. En cartumen. O en bancos, ¿no? Dicen, miren, un banco de peces. Este, los pájaros. Barbadas. Todos los seres vivos vivimos en comunidad y es lo que compartimos. Entonces, en el instinto social primario es, pues, vivir en comunidad, en sociedad nosotros, ¿no? Y el instinto social secundario sería la pareja. Puedo vivir sin pareja, pero no puedo vivir sin la sociedad. Inclusive, por ejemplo, un lobo que se separe de su manada es un lobo que se va a morir, ¿no? A eso va, por eso se separan de la manada. Sí, es que hay una interdependencia, ¿no? Con otras personas, con nuestros semejantes, tenemos interdependencia, aunque sea la más mínima. Aunque en estos momentos, por ejemplo, estemos aislados en nuestra casa, algunos, algunas, estemos aislados o aisladas, requerimos de los demás, ¿no? Aunque sea, este, aunque sea mandando un mensaje o pidiendo servicio por nuestro teléfono, nuestros dispositivos, requerimos de los demás, ¿no? No podríamos, nuestra existencia no podría ser posible sin la existencia y la labor que también hacen los demás. Así es, exactamente. Exactamente. Ya tenemos saludos, Mirana Delfina. Buenas noches para ti también, que nos manda saludos a los dos. Ah, muchísimas gracias. Y Rosa María Tapia. Hola, Rosa María. Buenas noches. Feliz también de leerlas. Y Yolanda. Hola, Yolandita. Saludos. Gracias por el deseo de mucho éxito. Entonces, bueno, hablamos ya, el instinto material, perdón, el instinto social. También está el instinto material. Pues, ¿qué es? Comida, casa, vestido, ¿no? El instinto material primario. Y el secundario, pues, los lujos, ¿no? Y en el instinto sexual, ¿cuál crees tú que es el instinto primario? La reproducción. ¿Y el secundario? El placer. Que no es al revés. ¿Qué dije? El instinto sexual primario es reproducción. Sí, sí. Y el secundario, el placer. Sí, yo estoy bromeando. Me estás bromeando. Me hiciste dudar. ¿Qué dije? Pues, entonces, son siete pecados capitales, tres instintos. Siete por tres, veintiuno, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es, veintiuno. Entonces, son veintiún formas de vivir y representar en nuestras vidas los defectos de carácter. Chin. O sea que, a lo mejor no entro en todos, ¿no? En el mismo, pero sí en diferentes instintos. Por eso es importante que pongan atención. Ajá, hay veintiún posibilidades. Veintiún posibilidades, exactamente. Entonces, defectos de carácter, cualidades no desarrolladas. Y lo que pasa es que es como la mariposa, pues, la mariposa no nace siendo mariposa, ¿no? Una, una oruga nace y entonces, están tomándonos fotos, ¿eh? Y entonces, nace siendo oruga, se arrastra, ¿no? Por la tierra, luego, hace un capullo, vive una transformación, le salen alas y vuela. Y es hermosa. Pues, así somos nosotros, pues. Nacemos como individuos no desarrollados y nos vamos desarrollando en el paso del tiempo, vamos aprendiendo, vamos evolucionando también para convertirnos en seres virtuosos. Nacemos humanos para después ser virtuosos, ¿no? Y entonces, resulta que primero tengo que vivir el defecto de carácter para poder después desarrollar la virtud. No puede ser al revés. Pero bueno, lo vivimos, ¿no? ¿Tenemos qué? Ajá, lo vivimos, pero el punto sería aquí reconocerlo, ¿verdad? Por supuesto, porque se trata de evolucionar, se trata de trascender, ¿no? Entonces, ok, primero como oruga, suponiendo, ¿no? Como humanos, vamos a vivir los defectos de carácter. Y además, los defectos de carácter son mecanismos de defensa desarrollados en nuestra infancia, esa de la que hablamos el martes pasado, ¿no? Donde vivimos las heridas del alma. Y entonces, en este desarrollo de la infancia suceden cosas que hacen que yo desarrolle un mecanismo de defensa para poder sobrevivir a esa infancia. Y entonces, el mecanismo de defensa abierto en mi edad adulta se convierte en un defecto de carácter. Y así es como nacen los defectos de carácter, que son patrones de conducta automáticos y repetitivos. Por lo tanto, no son conscientes. Y este programa es para hacerlos conscientes, que ustedes se puedan dar cuenta de ellos y puedan trascenderlos en una virtud y que dejen de ser defectos. ¿Qué te parece, Oscar? Me parece excelente este viaje que nos propones. Precisamente, este es el objetivo del programa, ¿no? Y en ese camino estamos y nos da mucho gusto que nos acompañen en ese camino. Sí, también entró nuestra amiga Sandra. Saludos. Buenas noches también para ti. Entonces, miren. Los defectos de carácter, como estos patrones de conducta, ¿sí? Automáticos, repetitivos. Se basan en la comodidad y el placer. Y pues, la verdad, ¿a quién está dispuesto a renunciar o dispuesta a un patrón de conducta basado en el placer y la comodidad? O sea, como si estoy tan a gusto. O sea, ¿me estás pidiendo que cambie? No. Y saben qué pasa, principalmente, porque quien vive el defecto de carácter no sufre. Sufren los que están alrededor. O sea, si tú sufres y desarrollas y estás viviendo un defecto de carácter en una constante en tu vida, tú no vas a sufrir. Para ti es placentero y para ti es cómodo. Pero pregúntales a los que viven alrededor de ti, si es tan cómodo y placentero vivir contigo, ¿no? Porque ellos son los que terminan, precisamente por la incomodidad de ellos, que te dicen o se quejan, es que uno termina dándose cuenta. O mejor culpas a los demás, ¿verdad? De lo que te está pasando, ¿no? Y a veces el ser tan orgullosa es tan liberador, ¿no? Porque es bien fácil culpar a los demás de lo que me pasa, ¿no? Todos los demás tienen la culpa. Todos los demás tienen la culpa de que yo me enoje, de que yo esto, de que yo lo otro. Entonces es muy fácil andar culpando a todos por eso. Es muy difícil reconocerlos e integrarlos para poder transformarlos. ¿Cómo la ves? Sí, porque implicaría que si yo reconozco que tengo responsabilidad, ¿no? En cómo estoy viviendo en colectivo, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, o inclusive en la calle, ¿no? Convivimos con otras personas. Y si me doy cuenta, pues va a ser doloroso de que, bueno, yo también tengo responsabilidad. Y vaya, ¿quién quiere asumir la responsabilidad de algo, no? Nos cuesta mucho trabajo asumirla. Y esto, ya puse la otra vez, ya habíamos platicado acerca de, cuando me mencionaste, que yo tenía este privilegio de ser hombre, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, obviamente, cuesta mucho trabajo reconocer, en este caso, pues, que yo tengo un privilegio, ¿no? Por el hecho de ser hombre. Y asimismo, en este caso, un defecto de carácter, como es el orgullo, pues también, ¿no? Cuesta trabajo, pero ¿cómo? Y yo soy, y todavía no. Si yo soy bueno. Si yo soy bueno. Gracias. De ayudo. De ayudo. Gracias me deberían dar, inclusive. Gracias. Así es, efectivamente. Y deja tú, o sea, el darme cuenta implica hacer algo con ello también. Por eso no me quiero dar cuenta. Es cómodo no saberlo porque ojos que no ven corazón, que no siente, dice el dicho, ¿verdad? Y ahí va otro de los defectos de carácter, ¿no? Que más adelante lo vas a desarrollar precisamente. Ajá. Exactamente. Y miren, ¿lo aceptemos o no lo aceptemos? El defecto. Ay, en su momento, es uno también de los temas favoritos, igual que la herida del alma, el triángulo del drama, ¿no? Los roles del triángulo del drama, sea víctima, salvador o perseguidor, los tres viven orgullo, ¿no? Eh, pero ustedes dirán, el salvador, pues, se cree más que la víctima porque cree que, que la persona que ella no se puede salvar por sí misma y eso es orgullo, ¿no? El pensar que, que yo soy más que alguien. El perseguidor ni se diga, ¿no? O sea, se cree un, un ser superior y que puede ir y insultar y hacer y deshacer a alguien. Pero, ¿y la víctima? ¿Tú crees que la víctima sea orgullosa? Eso te preguntaba hace poco y creí, y todo. Ah, te la devolví antes de que me preguntes. Sí. Resulta que la víctima también es orgullo, ¿sí? El sentirme más o menos que los demás es orgullo. Entra dentro de la categoría de defecto de carácter. Porque ninguno de los dos es humilde. La virtud opuesta al orgullo se llama humildad, ¿no? En el orgullo es la humildad no desarrollada. Entonces, ni los que se creen más que nadie, ni los que se sienten menos que nadie, son humildes. Por eso entran dentro del defecto de carácter del orgullo, ¿no? Así es. Y entonces, ahorita les decía que el que sufre el defecto de carácter no es uno mismo, sino los que están alrededor. Y la verdad, pues qué bueno que lo sufren y reaccionan, ¿no? Porque si ellos no dicen nada, si no hay consecuencias de mis actos, pues yo nunca voy a tener conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces no me puedo dar cuenta que algo no estoy haciendo en armonía, porque yo no te puedo decir, Oscar, te amo. Y al rato te estoy chingando al mismo tiempo. O sea, yo no puedo decirte que te amo y luego te ofendo, o te humillo, o te digo cosas desagradables. También podrías decirme, te digo esas cosas porque te amo. Ajá, también podrías decirme, pero eso no es amor. Eso no es amor. Estamos de acuerdo, una persona que ama, pues respeta, es tolerante, sí, hay buena comunicación. Digo, dentro del amor hay muchos elementos y en ninguno está una falta de respeto, ¿no? Entonces, este, pero suele suceder, o sea, digo te amo, al mismo tiempo te jodo, y entonces, ¿qué digo? Es que alguien se lo tiene que decir a Oscar, porque si no, ¿cómo se va a dar cuenta? Y entra ahí el orgullo justificando mi soberbia, ¿no? Bueno, el orgullo en general es miedo a vivir. ¿Cómo la ves? Miedo a vivir. Y pareciera que fuera lo contrario, ¿no? Porque pues el orgullo se ve como un... Algo exaltado. Algo exaltado, ¿no? Inclusive llegamos a confundirlo con alta autoestima. Porque se ve así como que muy seguro de sí mismo, pero no. Atrás de una persona orgullosa, hay mucho, mucho miedo a vivir, porque vivir implica placer, pero también dolor. Y quien vive el orgullo no quiere sentir dolor en su vida, solo quiere placer. Entonces, ¿cómo voy a reconocer yo que soy una persona enferma emocionalmente hablando? Y que necesito ir a terapia. O sea, yo, que vaya Oscar. ¿Yo por qué? Si el jodido es él, no yo, ¿no? Y entonces... Que te lo arregle el psicólogo o el psicólogo. Sí, aquí se lo traigo para que me lo arregle. A ver si lo que usted le dice, a ver ahora si se hace caso. Porque yo por más que le digo y le digo y le digo, no entiende. Que agarre la onda, ¿no? A ver si agarra la onda. Así llegan a consulta y el Oscar sabe que así es, ¿no? Y entonces, ¿cómo reconozco que estoy emocionalmente enferma? Que necesito terapia, un grupo de ayuda, un grupo de doce pasos, ¿no? ¿Cómo voy a reconocer que vivo esta relación tormentosa, violenta y enfermiza por mi miedo a estar sola? Porque muchas veces por eso aguantamos. Tenemos un gran miedo al abandono. Porque a lo mejor el abandono fue mi herida del alma, de la infancia, ¿no? Entonces, no quiero sentir ese dolor. Sí, por ejemplo, entre varones, ¿no? ¿Cómo voy a ir a un grupo de reeducación para varones? Entonces, no, no, yo no soy violento y yo no le dejo el ojo morado o le dejo moreteada a mi mujer, para nada. Yo nomás la insulto, la grito y hasta la borco a veces, pero no la dejo golpeada, ¿no? No se le nota. Y es porque me provoca, ¿eh? Porque está fría y fría. Así ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa. O cómo voy a ir yo a un grupo de 12 pasos o a un grupo de AA, si mi bebida, pues no, yo soy bebedor social. Sí, yo no soy alcohólico, soy borracho. Sí. Borrachos son los que andan en la calle, este, ya que no pueden y, este, no pueden valerse por sí mismos. Diría por ahí alguien, alguien que toma agua del perfume, ¿no? Directo. O del alcohol. Pero no, si supieran que no. Así es, entonces, sí, cuesta mucho trabajo reconocer precisamente, pues sí, como bien mencionas, el orgullo está ahí para justificarse. Dice un paciente, no, no, mira, ni alcohólico ni borracho. Yo nada más tomo cuando aquella me hace enojar. Y es más, y como me hace enojar, ya ha tomado, por eso la golpeo, porque ella tiene la culpa. Todo esto tiene que ver con el orgullo, con el no reconocer. Y entonces, ahí empieza el problema, cuando yo no soy capaz de reconocer, ¿sabes qué me acabo de acordar? Cuando uno va uno manejando, ¿qué pasa? Andas en el carro y se te cierra uno, ¿no? Y empiezas y empieza la carrera porque lo rebasaste y luego te quieres rebasar y eso también. Se acomoda. Pareciera que no, pero ocurre más entre varones, ¿no? Ocurre más entre varones, hacen maniobras de tal forma que ponen en riesgo a otras personas, a otros, tanto transeúntes como conductores, ¿no? Exacto. Y que no te vaya a rebasar, menos si es mujer, no te vaya a rebasar, ¿no? Porque, híjole, qué bárbaro. Y ahora último que hemos visto, pues en estos casos, estas riñas, estas peleas entre un conductor y alguien que está limpiando el parabrisas, ¿no? Entonces, o entre conductores también ha habido este tipo de riñas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conductas son precisamente un reflejo de nuestro orgullo. Exactamente. Todo eso tiene que ver con el orgullo, ¿no? El machismo tiene que ver con el orgullo. El sentirme más que otro ser humano, ¿no? En este caso, más que yo merezco más que las mujeres, ¿no? Eso tiene que ver con el orgullo. Y ahorita, ahorita vamos a hablar acerca de cómo el orgullo se refleja en el instinto social, en el material y en el sexual. El orgullo normalmente es quien me impide darme cuenta de mi defecto de carácter justificándolo, ¿no? Siempre, siempre que te encuentres justificando algo, es normalmente es el orgullo quien está en ese momento trabajando, ¿no? Todos tenemos orgullo porque en determinado momento hemos justificado nuestros actos jodidos de uno o de otra manera, ¿sí? No sé si, Carlos, no sé si quieras poner de una vez la canción. Como quieras. ¿Cuál era? Porque ya vamos a entrar a... Lo bueno. No, miren, en lo que la acomodas y ya me haces señas. El origen del orgullo es el sufrimiento en la infancia. O sea, mientras más dolor, mientras heridas, las heridas hayan dolido más en la infancia, en mi adultez soy más orgullosa o más soberbia. Las soberbias son rayas más arriba del orgullo, o sea, un poquito más arriba, ¿no? Entonces, mientras más hayas sufrido en tu infancia, más soberbio. Las heridas del alma son tan dolorosas. La más dolorosa de todas, a mi punto de vista, es el abandono. El abandono es una herida que lastima mucho porque dentro del abandono está el rechazo y está la traición y la injusticia. O sea, el abandono se lleva cuatro heridas juntas al mismo tiempo, al momento de vivirlo. Y mientras más duro haya sido ese momento del abandono, pues más duele, ¿no? Les recuerdo, entonces, abandono, traición, rechazo, humillación, injusticia, son cinco. Vean la transmisión del lunes pasado, es un tema base para todos los demás temas, los recomiendo mucho. Y entonces, cualquier niño o niña que haya vivido esta infancia tremenda, una angustia y un dolor, con cualquiera de las heridas del alma, pues en su vida adulta no quiere volver a sentir ese dolor. Entonces, evita y evita, justificando todo, ¿no? Pero no hay manera, de una forma o de otra, la vida va a ser que nos demos cuenta de esa herida que tengo que trabajar. Por ejemplo, la persona que sufrió abandono, comúnmente va a andar buscando parejas que le abandonen. Y te vas a topar con el abandono una y otra vez. Y el orgullo no nos deja, nos cuenta. No, lo que pasa es que todos los hombres son iguales. Es que todas las mujeres son iguales. No, las que tú escoges son iguales. Porque yo escojo diferentes, mis heridas son otras, ¿no? Entonces, este, ahorita que vengamos ya vamos a hablar del orgullo y los tres instintos. ¿Qué canciones? Digo, en Facebook no se escucha para que la escuchen mientras volvemos. De Maná, se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez. Desde el victimismo al orgullo. Así es. Haz crecer tu negocio con Workant. Encuentra el talento independiente. Gracias. 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 Pues ya estamos de regreso. Bienvenidos y bienvenidas. Así es. ¿Quieres leer tú los saludos pendientes, Oscar? Ah, claro que sí. Tenemos saludos de Giovanna Valverde. Qué gusto, Giovanna, leerte. Buenas noches. Sí, así es. Son los mejores temas. También ya saludamos a Sandra Robles, a Yolandita Álvarez, Rosa María Tapia y a Ana Delfina. Qué gusto tenerlas aquí en el programa. Abajo además. Sí. Ah, a Lupita también, Lupita la Renaga. Lupita la Renaga. Así es. Ahora sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Lupita. Bienvenida. Son bienvenidas. De Nora Núñez. Ok. Saludos, Nora. Muy bien. También pueden comunicarse con nosotros por el WhatsApp en cabina, que es el 6624-620047. Pueden hacer ustedes sus comentarios, alguna pregunta y alguna sugerencia también. Y ya estamos de regreso en Terapeando en Sociedad con... Libera Radio. Por Libera Radio. Con... El tema. Ah, sí, con el tema del orgullo. No sé qué me quieres decir, Oscar. No, a ver. Me hace ojitos el Oscar, pero créanme que todavía no he estudiado telepatía. Ah, güey. Todavía no llegamos a ese punto. Bueno, estamos aquí en cabina. Su amiga, la psicóloga Ana Romero. Ah, eso te refería. Un servidor, Oscar Espinosa. Y también está con nosotros en los controles y la producción, Carlos Rivera. Y aquí tenemos a nuestro invitado especial, el peluchín, que está... Que está muy cansado. Muy cansado. Muy cansado, Dios mío. Trabaja tanto el pobre peluchín para darse la vida. Entonces, bueno... Perdón, corazón. No sabía de qué me estabas hablando. Yo estaba con el peluchín muy a gusto. Y entonces, estamos hablando acerca del orgullo y los defectos de carácter. Este es el primero de los defectos. Estamos la mamá de todos los perritos, ¿no? Con el orgullo, decíamos, justificó la envidia. Oscar, ¿cómo te gusta ser criticón, Oscar? Qué bárbaro. Pero... Eres medio envidioso. No, es una crítica constructiva. Además, si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Ay, Oscar. Y avaro, además, ¿no? Eres así como que un poquito avaro. No, no, no. Hay que ahorrar. Hay que saber administrar las cosas. Ajá. ¿Y qué tal justificas tu pereza, a ver? No, pues es que... Ay, ¿por qué no lo hiciste hoy? Mejor el lunes. Que viene. Y a veces dice que porque mucho calor. Y luego viene invierno y porque mucho frío, ¿no? Entonces, nunca es nunca. Y entonces, y hasta lo jurioso, ¿no? Los ojitos. Hasta abrió los ojitos. Goloso, dicen. Goloso. Así es. Entonces, con el orgullo también justificamos la ira, ¿no? Y lo que pasa es que no. Lo que pasa es que soy de carácter fuerte. Dicen, ¿cuál, hombre? Jesucristo, carácter fuerte. Nosotros, carácter jodido, ¿no? De carácter fuerte, ¿no? Y entonces, decíamos antes del corte con la canción, el origen del orgullo. Esta infancia difícil y dolorosa, ¿no? Y es por esto que, a través del orgullo, decido no empezar nada. Porque ahí sí me equivoco. Muchas personas no hacemos los sueños y no logramos nuestras metas porque tenemos miedo al fracaso. Y decido mejor no hacer nada. Me quedo en mi estado de confort, en mi placer y en el aparente confort, que realmente no está tan confortable, vale decirlo, ¿no? O sea, cuando yo hablo de una zona de placer y una zona de confort, realmente ni es placentera ni es tan confortable. Es solamente el miedo a moverme de lo conocido. O sea, ¿cómo dice el dicho? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Tiene que ver con ese dicho. Y entonces preferimos quedarnos en la zona de muerte donde nada pasa, donde nada cambia, pero donde tampoco crezco ni evoluciono, que aventarme a hacer algo distinto porque, ¿y si me equivoco? Y luego me llaman fracasada. Entonces, con el orgullo tengo mucho miedo al que van a pensar de mí. Y si otra persona en nuestras mismas circunstancias logra eso que nos propusimos o hasta más, los criticamos. Ah, pues ahí entra la envidia, ¿no? Claro. Que es la que sigue porque es la hija mayor, ¿no? Sí, claro, porque pues su papá la apoyó, le dio el dinero, le puso el local. Pues si tenía todo. Si tenía todo, pero estaban en las mismas circunstancias. Así es, exactamente. Entonces, precisamente es este temor al fracaso, este gran miedo a que las cosas no salgan. Y el fracaso, ¿sabes qué es? Que las cosas no salgan como yo espero. Eso es sentirme fracasada. Entonces, y entonces si las cosas no salen como yo espero y entonces me equivoco, pues ando dejando todo a medias en la vida por ese gran miedo y el orgullo nos lleva a ser personas mediocres. Qué feo, ¿no? Sí, pero mediocres significa que estás en la media, ¿no? O sea, que no sobresales. No sobresales. No sobresales. O sea, solamente das lo necesario nada más, ¿no? Pues, y luego esa es la pereza, ¿no? Y entonces justificamos la pereza y la mediocridad a través del orgullo. Ay, es que no, y si me equivoco, y si fracaso, y si no sale, y si esto, y si lo otro, y si pierdo, pues bueno. ¿Para qué doy más? Si el otro hizo, si para que yo doy seis y el otro nada más hizo cuatro. Pues sí. Pudiendo tener esa capacidad de hacer seis o hasta más inclusive. Exacto. Por lo tanto, vivir con orgullo es vivir con miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a qué dirán, miedo a que piensen que no pude, que no fui lo suficiente. Miedo, mucho miedo. Eso es vivir con el defecto de carácter del orgullo. El orgullo en el instinto social se manifiesta de la siguiente manera. Por ejemplo, las personas clasistas, racistas, elitistas, muy orgullosas, se sienten más que los demás, ¿no? Por pertenecer a cierta clase, a cierta élite, o ser de cierta raza, o de cierto sexo, ¿no? Como hablamos ahorita del machismo. Sí, o también, este, quienes están en, quieren, este, ¿cómo se llama? Viven de la apariencia, y, este, quieren resaltar, aparentemente, de su entorno, ¿no? Este, buscan, ¿cómo se llama? Sus gastos, pues, tiene que ver con, no sé, comprarme un auto de tal o cual, este, marca, sí, pero no está en mis posibilidades, ¿no? No está en mis capacidades. O tal vez el hecho de comprar la ropa. Pero eso ya es material. Estamos hablando del social. Ah, bueno. No te me brinques. Bueno. Tranquilos. Ok, vamos. Pero sí tiene que ver, porque, bueno, si hablamos en el, del, del orgullo, en el instinto social, buscar la apariencia. De mostrar lo que no soy. ¿Por qué? Porque a lo mejor siento vergüenza, ahí va otro. La vergüenza es parte del orgullo. Me avergüenza que sepan que, a lo mejor no soy la persona que he aparentado ser. Y para cubrir eso, Uta, todas las mentiras que he tenido que echar y todo lo que he tenido que hacer, ¿no? Eso tiene que ver con el orgullo. ¿Sabes qué? Mira, Kiko, creo que todos conocemos a Kiko, en el chavo del ocho. Uy, a nivel de Latinoamérica, todo el mundo negro. Sí, entonces, ¿qué le dice la mamá? No te juntes con esa chusma. Chusma, chusma. Kiko, eso es orgullo. Se sentía más que los demás. Ellos eran los ricos, ¿no? De la vecindad. De la vecindad, ¿no? Entonces, veían a los demás como chiquitos, medio pendejos y orejones, ¿no? Y entonces, eso es ser orgulloso, precisamente. Pero vivían la misma vecindad que la chusma. Pues sí, vivían, pero ellos se creían más. Aquí sí me voy a poner los lentes. Normalmente, en la computadora hago la letra tan grande que no necesito ponérmelos, pero aquí sí. Porque les quiero contar esta historia que viene en el libro del milagro más grande del mundo de Ogmandino. Habla de un siervo que se sentía muy orgulloso de su ornamenta. Era hermosa. Es más, él tenía la ornamenta más hermosa que todos los siervos, ¿no? Y entonces era grande y fuerte. Pero este siervo tenía un defecto físico, ¿sí? Sus patas eran muy flacas y cortas. Eso, pero él no se veía las patas, él nomás se veía la ornamenta, ¿no? Y las patas las escondía, este, porque no tenía las patas, pues, del tamaño de su ego, ¿no? Y en el estanque solamente se asomaba y veía su ornamenta. Un día ve un cazador. Y el siervo, con sus patitas flacas y cortitas, le empezó a correr, ¿no? Y empezó a correr. Y pues, mira, él tanto que las odiaba, pero le servían para salvar la vida, ¿no? Y su bella ornamenta, ¿qué crees que pasa? Se enreda en los arbustos. Y entonces el cazador lo alcanza y el siervo muere. De lo que más te enorgulleces es precisamente lo que te puede destruir. Y de lo que más te avergüenzas es lo que te puede salvar la vida. Esta es la moraleja del cuento, ¿no? De este libro. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, ¿no? A veces este orgullo, con este miedo a vivir, miedo a intentarlo, a que no funcione. Con el miedo a preguntar, porque si no me responde. O el miedo a pedir, porque si pido y no me dan. O sea, el miedo a que te vayan a decir que no, ¿no? Y yo siempre he dicho, pues, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues, que te digan que no, no pasa nada. Estás igual que antes, pues, ¿no? A lo mejor realmente lo que le tengo miedo es a que me digan que sí y no sé qué hacer con eso. ¿Verdad? Y entonces tengo miedo, miedo a caer en lo mismo. Inclusive muchas veces nos enfermamos de las vías orinarias porque nos da miedo pedir el baño. Un baño. Porque, y si piensan que soy miona. Qué vergüenza. O que piensen que soy cagona. Qué pena, ¿no? Entonces, a veces son cosas tan simples, pero tienen que ver con el orgullo en lo social. ¿Qué van a pensar de mí? O nosotros los varones, ¿no? Guardamos ciertas apariencias. Por ejemplo, nos caemos y inmediatamente tenemos un elástico, ¿no? Y rebotamos. O ponen la pose. Sí. No, pero sí pasa mucho en el caso de los varones, ¿no? Este, cómo un varón se va a caer, no es posible. Este, cómo un varón va a preguntar algo cuando es normal. Debes saberlo todo. Por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Así es. Y entonces, a veces nos llegamos a enorgullecer más de un hijo y el otro llega a avergonzarnos, ¿no? Y a veces pasa que el que te avergüenzas es el que te cuida más adelante. Y del que tanto te enorgulleciste cuando lo necesitas, pues, a veces ni está. O por cuestiones de género, ¿no? Das preferencia en educación, en darle todas las condiciones materiales a un hijo varón y pues a la hija mujer le das más bien obligaciones, ¿no? De casa. Exacto. Y entonces más bien le restringes su desarrollo y también por cuestiones de género, ¿no? Exactamente. Ahora sí, en lo material, como es en el instinto material, el orgullo. Sí. Ahora sí, lo del carro, ¿qué estabas diciendo? Platícamelo. Sí, bueno, este, el hecho de adquirir un vehículo que no esté a sus posibilidades, ¿no? Digo, no digo que vayamos a estar siempre con el mismo vehículo, ¿no? Pero a veces hay vehículos que no están en nuestras capacidades económicas y, este, y estamos, ¿cómo se llama? Haciendo malabares, ¿no? Para mantener un estilo de vida que no nos corresponde, ¿no? Exacto. O sea, en vez de comprar un carro chiquito económico, te compras otro más grande que te cuesta más trabajo pagar y mantener, ¿no? Efectivamente. Y al rato ya andas de Didi para, o de Uber para poder pagar. Que no está mal, ¿no? Digo, no está mal, pues, ¿no? Pero, 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 pero tu, tu sueldo como tal no alcanza para eso, ¿no? Así es. O también, pues, el hecho de presumir historias, fotos en las redes sociales, ¿no? Oh, sí. De, de lugares que, bueno, digo, qué bueno si es, si son, si son reales, ¿no? Pero muchas veces son. Me acordé de cuando se quemó la catedral de Notre Dame, ¿no? Y todo el mundo subía sus, sus fotos de cuando fueron y se tomaron la foto atrás de ellos, ¿eh? De la gente, entonces se puso de moda esa foto, ¿no? Con la catedral atrás de ellos. Así es, todo el mundo había viajado a París a conocer. A París a tomarse la foto, así es. Este, pero también, bueno, a lo mejor en el instinto social, entra lo de las redes sociales, ¿no? Porque andamos aparentando muy felices, ¿no? Híjole. Bueno, no, iba a decir algo. O sea, andamos aparentando y quedó, estamos muy bien tú y yo. Y realmente ya pasa la foto, híjole, estamos del chongo peleándonos. A veces yo recibo pacientes y pacientas, este, tristes, porque ellos no pueden vivir la vida como sus amigos de Facebook, ¿no? ¿Cómo es posible que todo el mundo sea tan feliz en Facebook y yo no puedo ser feliz? Yo le digo, es mentira. Todo lo que vemos, es más, hasta hay memes, ¿no? Donde la foto del Face y la foto, no, la foto de la licencia, ¿no? Totalmente. Una llena de filtros y la otra tal cual, ¿no? Entonces, son puras apariencias, ¿no? Vivir de apariencias es otra forma más de representar el orgullo como efecto de carácter, así es. Muy bien, Óscar. ¿Qué pasa, fíjate? Bueno, tú hablabas de tener carro nuevo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando traes el carro viejito y alguien te hace una crítica a tu carro? Y también sale la ira, defender, no, pues ya quisieras tú una chatarra como la mía, que tú ni eres hambriento, que nomás andas en camión. Eso también es orgullo. Al menos no ando a pie, diría. Al menos no ando a pie, ¿no? Sudando y todo por el carro. Sí, así es. Y así es, pues, ¿no? La cuestión es que en ninguna de estos ejemplos, la virtud de la humildad se ve. Eso es, y mientras la humildad no sea, pero no una falsa humildad, ¿no? De decir, de traer el carro nuevo y decir, ay, ya viste mi chatarrita que traigo. O sea, no, pues eso tampoco es falsa humildad, al final de cuenta, ¿no? Así es. El orgullo en el instinto sexual. Híjuela. En este punto es cuando nos cuesta mucho admitir que tenemos problemas en nuestra área sexual, ¿no? Cuando a lo mejor ya no te paraguas bien y te vendes como si fueras, no sé, estrella porno, ¿no? Este, a lo mejor ya hay por ahí disfunción eréctil, eyaculación precoz, y no buscas ayuda porque, ¿qué van a pensar de mí? A lo mejor como mujeres en nuestra vida hemos sentido un orgasmo y ni sabemos qué es. A lo mejor hay, no sé, vaginitis, apatía sexual, una disminución de la líbido, pero no pido ayuda porque, ¿qué van a pensar de mí? Eso tiene que ver en el orgullo, en el instinto sexual, precisamente, ¿no? Entonces, el orgullo me impide tener una vida social, material, emocional, sexual, plenas. Sí, a veces, bueno, creo que los varones más le ven al asunto de la potencia sexual a una cuestión fisiológica, ¿no? O biológica, pero muchas veces se olvidan de que también puede deberse a otras causas, ¿no? Pero si no busca ayuda, pues nunca lo va a saber, ¿no? Exacto. Se va a automedicar con la famosa pastillita azul y pues ni con esa, entonces, pues, este, va... Me acordé del chiste. Se va a causar, este, mayores complicaciones, ¿no? Y pasa eso muchas veces que nos automedicamos, ¿no? Para ciertos problemas y no recurrimos a un profesional, ¿no? O a una profesional, tanto en la salud física como en la salud mental. Exacto. Que nos pueda brindar una ayuda y pueda mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y la de nuestra pareja, ¿por qué no? Sí, efectivamente, la de nuestra pareja. Por supuesto, o sea, por... Y como tú decías ahí, este espacio también es para adquirir herramientas para trabajar en lo individual, pero también en lo conjunto, ¿no? Con quienes están a mi alrededor. Así es. Charly, ¿sí sabes tú que el Viagra causa ira? ¿A cómo? ¿Neta? ¿Hay estudios? Sí. No sabía. Sí, porque te lo tomas y luego ira, 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 ira. Se vale, se vale. El orgullo es el principal obstáculo, ¿no? Esa idea de creer que yo lo sé todo. Que nadie puede saber más que yo. Y defiendo mi verdad. Y me peleo por defender mi verdad, ¿no? Y que además yo sé lo suficiente para que alguien venga y me diga qué hacer. O sea, ¿para qué voy a ir a la psicóloga? O sea, ya sé qué me va a decir. Que estoy loco, loca. Ya sé que me va a decir que te deje. ¿Para qué voy? O que me deje. No vayas, no vayas. Pero a veces hasta dónde llega la soberbia, ¿no? Digo yo, pues, ¿para qué estudié? Pues si ya todo mundo sabe qué le voy a decir, ¿no? Entonces, ¿para qué hay psicología en la vida? No entiendo. La soberbia es buscar a través de estos patrones de conductas lo que no soy y mostrarlo. Lo que a mí me gustaría hacer. Pero en vez de trabajar en lo que a mí me gustaría hacer, ocupo el tiempo de mi vida en aparentarlo. Y pierdo mucho tiempo en eso. Y además, tarde que temprano, termino con un estrés espantoso, frustrada, enojada, deprimida y ansiosa. Ya agujerado de atrás, diría mi papá. Me acuerdo. Híjuela, hoy venimos con todo. Sí, con todo. Es lunes. Es lunes. Y el cuerpo lo sabe. La terquedad también es orgullo. La terquedad viene del orgullo y de la soberbia. La persona tan soberbia cree que es su propio Dios, su propio Dios. O sea, es su ser superior. Yo soy mi ser superior. Y yo soy la más chingona, la más fregona. Yo todo lo sé. Todo lo puedo. Y entonces, me vuelvo terca por eso. Porque nadie sabe las cosas mejor que yo. Y esa terquedad, ¿cómo causa conflictos personales e interpersonales también? Muchos hombres son soberbios y engreídos. Fíjate por qué. Porque tienen a su lado a una mujer que los ve como su poder superior. Y se la creen. Y entonces, estos hombres llegan a ser tan soberbios, tan engreídos. Porque sienten que tienen a esta mujer incondicional, que los aman más que a sí mismas. Y sí hay, sí, yo tengo pacientes. Los aman más que a sí mismas. Que dejan todo por su tumor con ojos, ¿no? Y se dejan a sí mismas por ese hombre al cual ellas creen que es su poder superior. Y claro que al ellos sentirse superiores, pues empiezan a comportarse groseros, arrogantes, majaderos. Cuando día con día deberíamos de estar conquistando a nuestra pareja. Día con día deberíamos de darnos cuenta de que no, de que sí, sí es la persona con quien me quiero compartir. O si no es la persona con quien me quiero compartir. Porque a esas de las que estoy hablando ahorita, ahí les va el consejo. En el momento en que tú dejes de hacer eso y dejes de verle como ese poder superior. Y cuando hables de eso con ellos, miras que rápido se les baja la soberbia. Rapidito. Los engreídos y los majaderos. En cuanto uno dice, ya estoy a punto de irme porque no soporto esto. Hay ciertos cambios. Pero hacerlo, ¿no? Porque si no, nada más se convierte en una forma de chantaje. Hay un proceso de vaciarse, ¿no? De parte de la pareja que le da todo a la otra pareja. Se desvive por la otra pareja. Es un proceso de vaciarse, ¿no? Es decir, cada cual tenemos nuestra, vaya, se puede decir. Somos un vaso de agua y cada quien tiene una, estamos hasta el tope, pues. Exacto. Y llega un momento en que nos vaciamos y se lo damos al otro. Y resulta que llega y quedamos totalmente vacíos o vacías, ¿no? Por dentro. Exacto. Y ya no tenemos nada, ni siquiera para ofrecer ni para darnos. Así es. Nos anulamos en la vida con tal de que la otra persona esté feliz. Y resulta que cada quien, pues, es responsable de su propia felicidad, ¿no? Y entonces la pregunta podría ser, ¿me amas? Y a lo mejor tú dices, sí o no, mucho o poquito, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque amamos a la persona solo por hoy. Mañana tendrá que conquistarme de nuevo, Oscar. Y mañana ya le volveré a contestar si lo amo. ¿Por qué? Porque es una conquista diaria, ¿no? En la vida, en determinado momento, nos vamos a topar con tres tipos de personas. Vamos a toparnos con gente que se arrastra. Se arrastra en el piso, ¿no? Gente que gatean, cuatro. Gente que camina y gente que vuela. A los que se arrastran se ven con amor, con respeto, por sus difíciles destinos. Pero no necesitamos hacernos sus amigos o amigas. Eres amables, los saludas. Puedes ser empática, ¿sí? Porque en algún tiempo ya nos arrastramos también nosotros. Como orugas, ¿verdad? Puede ser. De los que gatean y caminan, pues a estos sí empezamos a hacerlos parte de nuestra vida. Porque de ellos también vamos a aprender. Ahí somos alumnos y maestros. Pero de la gente que vuela, pues a ellos hay que acercarnos. Para que nos digan cómo aprendieron a volar. Y poder volar también nosotros en determinado momento. No pierdas con gente. No pierdas tiempo con esta gente que no quiere ni gatear, que nada más se anda arrastrando en la vida. Que no quiere caminar. No pierdas tiempo con esas personas. Los defectos de carácter son mecanismos de defensa que aún están abiertos en nuestra vida adulta y que solamente nos sirven para evitar el dolor. Pero en la vida el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional y es totalmente cierto. Ya hablaremos en su momento de la diferencia entre dolor y sufrimiento. Por el momento te digo que no es lo mismo. El dolor es necesario para crecer y es duro un ratito. No duele por mucho tiempo y el sufrimiento puede durarte años. Los años que tú decidas que duren. Entonces, más vale. El dolor puede ser como un piquete de vacuna y ya con eso. Sí, a veces es una incomodidad. A veces decir, ay, me siento incomoda porque como que no sé ser mucho feliz. Entonces, estoy muy feliz y no sé qué hacer con esto que no. Nunca lo he experimentado, ¿no? A veces ese es el dolor. Pero bueno, los invito a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la tarde. Y el tema que viene, pues es la hija mayor del orgullo, que es la envidia. Todos somos envidiosos y envidiosas. Nadie se escapa. Y el que diga que no, miente con todos los dientes. Así que no te lo pierdas para que veas cómo es la envidia en el instinto social, cómo es la envidia en el instinto material y en el sexual. Te recuerdo que los martes a las 7 de la tarde en Rincón Cafeto nos reunimos presencialmente en el grupo de Terapiando. Y el tema de mañana es Reconociendo las Violencias. Te invito a que forme parte de este grupo. Es un grupo muy bonito. Te va a gustar. Asimismo también invito a varones. Este jueves también a las 7 en Rincón Cafeto estaremos hablando de temas de varones, para varones. En esta ocasión el tema es la segunda parte de cómo nos hacemos hombres. Va a estar muy interesante. Muy bueno. Están invitados. Están invitados. Si tú, como varón, no te sientes, vaya, te cuestionas mucho de tus relaciones con tu pareja, de tus relaciones con otros varones, y necesitas hablar, pues eres bienvenido. Este jueves a las 7, bienvenido. Seas bienvenido. Y asimismo también puedes seguirnos por la fanpage de... De Sikana Romero. Y de Masculinidades en Diálogo. Así es. Agradecemos nuevamente a Libera Radio por este espacio. Agradecemos a ustedes, a todas y todos ustedes, por acompañarnos, por tener este regalo de la vida, de compartir este mensaje con ustedes, de escucharnos, y también pues agradecemos a Carlos Rivera, que está aquí con nosotros en los controles y en la producción, y pues aquí tuvimos un invitado especial, Peluchín. Rockstar. Que es nuestro rockstar. Este, ya para terminar, tenemos dos saludos más. El señor Mesa. Ah. El Lizardo Mesa es mi padrastro, y le mando un beso y un abrazo con mucho amor. Gracias por estarnos viendo, Mesa, me da mucho gusto. Dice que somos una pareja hermosa, que se gusta al escucharnos, bendiciones. Bendiciones para ti también, y pues nuestra amiga Sandra, que fue un excelente tema. Muchas gracias. Ah, perfecto, perfecto. Y pues ya cerramos. Sí. Recuerden, escuchar y visitar la página de Libera Radio para que lo sigan en todas sus publicaciones, porque a todos y a todas y a todes pertenece la palabra. Recuerden que sí se puede ser feliz, y sí se puede vivir en paz. Y si tú cambias, todo cambia. Todo cambia. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Bye. Bye. Porque nos cagamos en el chayote. Porque la verdad reniega de antifaces, porque libertad rima con verdad, porque a todos pertenece la palabra. Escuchas, Libera Radio. Asequia Comunicación Multimedia. Libera Radio. Desde Hermosillo, Sonora, México. La verdad reniega de antifaces, libera 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 de antifaces, liber